Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Duilio Cisneros habló acerca de su futuro este año, además indicó de lo que será la presencia de Alianza Lima en la Liga 2. Ya hemos conversado con Unión Guaral, puedo decir que hemos llegado a un acuerdo, entiendo que entre hoy y mañana lo deben de hacer oficial. Que participa un equipo tan reconocido como Alianza Lima, llamado equipo grande, seguro le dará otro realce a la Liga 2. Ya no serán 10 equipos sino 12, seguro se van a jugar dos ruedas, que lo hace más interesante. También habló sobre el supuesto amaño del partido entre Alianza Atlético de Suyana y el Sport Chabelines en el que está involucrado el árbitro Miguel Santibáñez. Esto que ha salido a la luz es un secreto a voces, no sé quién se podrá atrever a decir que esto no pasa. Creo que todo el mundo off the record siempre lo comenta y menciona. A veces se cree que pasa solo en Copa Perú y no es cierto, pasa en la Liga 2 y en la Liga 1. El problema es cómo lo demuestras, lo escuchas, sabes que es cierto y hasta lo puedes ver, pero cómo lo denuncias si no tienes pruebas. Ese ha sido el problema siempre. La administradora concursal de Universitario Deportes, Sonia Alba, habló sobre el futuro del equipo Crema. Universitario debería pelear los primeros puestos del campeonato nacional para poder generar ingresos extraordinarios y con esos ingresos ir bajando la deuda corriente. Si queremos llegar a eso, tampoco podemos reducir un presupuesto deportivo a la mínima expresión porque necesitamos hacer un buen papel en el campeonato. Por otro lado, tenemos la deuda concursal y eso no se va a pagar con los flujos extraordinarios. La solución que he encontrado es la gestión de activos. Propuse lo siguiente, un fideicomiso para Cambomar, otro para la explanada del Estadio Monumental y otro para el Estadio Lolo Fernández. De tal manera que retiras a los activos y te concentras en la actividad deportiva, a que generes utilidades. Mientras que estos tres fideicomisos iban a garantizar pagar la deuda concursal, la idea era que si aprobaban el plan, en 15 días íbamos a tener los contratos de fideicomiso. Álvaro Queijo, coordinador institucional de Peñarol, habló sobre el futuro de Hernán Novich. Hernán vino hace muy poco a Peñarol, un par de meses. Aquí hizo la cuarentena y se integró al club, pero ya quedaban pocos partidos del campeonato intermedio. Entonces solo pudo disputar el último y en los otros permaneció en el banco. Tenía contrato con Peñarol hasta febrero, pero pidió que lo dejemos libre porque tenía una oferta más interesante de Perú. Él se despidió el martes del entrenamiento, así que puede que esté viajando a Perú. La negociación fue directamente entre el jugador y la U. El jugador lo único que planteó fue que si Peñarol estaba dispuesto a darle el pase. Peñarol aceptó eso y no hubo problemas. Va a quedar en condición de libre. Novich es un jugador de buen trato de la pelota con bastante pegada. Juega de lo que antes se decía enganche o media punta. No es un 9 o jugador de área, pero es un jugador técnico que hizo una carrera bastante prolongada en Paraguay pasando por diferentes equipos. Por otro lado, uno de los jugadores que regaló muchas alegrías a Alianza Lima fue Felipe Rodríguez. El popular felucho tuvo una buena temporada con los íntimos en el 2019. Como parte del mercado de pases que existe en este inicio de año, uno de los clubes que sigue pensando en reforzarse es el Carlos Manucci de Trujillo. Y tras enterarse de que Felipe Rodríguez ha quedado como jugador libre tras su salida de Heraldo Sivi, iría en busca de sus servicios para este 2021. Felipe Rodríguez sería nuevo jugador del Carlos Manucci. En los próximos días, el club oficializaría su llegada. Con ello, queda descartada la posibilidad de volver a Alianza Lima. Me informan que nunca hubo ninguna oferta formal ni acercamiento hacia el jugador, escribió el periodista deportivo Luis Archimbot en su cuenta de Twitter. Todo hace indicar que en los próximos días habría novedades en cuanto a futbolistas del exterior que vienen a disputar la Liga 1. Felipe Rodríguez sería uno de ellos y su destino estaría en Trujillo. El doctor Eduardo Gotuzzo se pronunció sobre el panorama poco alentador que genera el COVID-19 en el fútbol. Los protocolos son solamente para que los equipos no tengan personas infectadas. En todo el mundo aparecen jugadores que están contaminados, por lo tanto, es importante que todos lean bien las normas. Si se infectan, tienen que estar dos semanas fuera de circulación para no contagiar a otras personas. Es importante que cumplamos los protocolos. Si no hacemos bien las cosas, no vamos a poder ir a la Libertadores. Vamos a tener equipos míos enfermos. Nuestra selección no podrá ir al Mundial y el campeonato se va a tener que cerrar. Creo que ir de una provincia a otra no es muy práctico. Sin embargo, hay que discutirlo con mucha tranquilidad. Creo que por ahora es mejor que el torneo se haga solo en Lima hasta que se calmen las cosas. En partido amistoso disputado en Austria, el Ask Linz del peruano Matías Zucar, vapuleó al Lynch Lloyd Lapsnitz por 5 a 0. El delantero nacional arrancó desde la banca de suplentes, portando la dorsal número 8, entró los 78 minutos y anotó el quinto gol a los 86. Hace un par de días, Matías ya había debutado en el Ask de la primera división de Austria y hoy disputaba su segundo amistoso de la temporada con otro equipo de la segunda división. Con goles de Johannes Egestein a los 20 minutos, Andrés Andrade a los 28, del mismo Egestein a los 40, sentenciaban este amistoso en el primer tiempo. Luego de que Peter Mitchell pusiera el 4 a 0 a los 53, vinieron los cambios masivos y es allí que ingresa Matías Zucar, quien luego de un desborde por la derecha y que choque al portero, la pelota quedó picando en el área y el buen Matías solo tuvo que empujarla al fondo de las vallas deshormecidas para poner su gol. Ahora el Ask decidirá si Matías cumple los requerimientos para mantenerse en el primer equipo que ya reinicia la temporada regular de la Bundesliga Austriaca el 24 de enero contra el Swarovski Tirol a las 11 de la mañana, hora peruana. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro Coronados Gamers, Kiki Cardoza, César Astete, Eduardo Saldarriaga, Gustavo Espinosa, De Esquina, El Don Nadie, The Random House, Carlos Fernández Ataue, Carlos Quiña, Sebastián Díaz Lázaro, Nicolás Facundo, Aira Andonaire y un saludo especial a nuestros miembros master, Sebastián Simpión, Giancarlos Stein Ceballos, Mario Aira Picoy, Freddy Segura, Andy y honramos con un saludo especial al dios del canal Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados accediendo a vídeos inéditos detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros vídeos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades en Pro Balampín Nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del Fue Peruano. Si te gustó el vídeo de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chau. Chau.